Hola, hola, bienvenidas nuevamente a su canal Mujer Sencilla. Y bueno, como les dije en el video anterior, este fue el unboxing de una bolsa que pedí de la marca Jaime y Lisa. Y oh my God, la estoy amando con todas mis fuerzas. Y bueno, pues este video lo voy a aprovechar para hacerlo como una review y también como un... What's in my purse? ¿Qué hay en mi bolsa? Ay, por ahí alguien me preguntó, ¿hablas inglés o lo haces solo porque se oye cool? Ay, la verdad, yo no voy a caer en juegos de estarme peleando en los comentarios y esas cosas. O sea, yo así soy, así hablo y por eso mi canal se llama así. A los que les guste y a los que no les guste, bye. Punto. Y bueno, vamos a comenzar. Esta bolsa la pedí en Privalia. Es de una marca que se llama Jaime y Lisa y es un diseñador mexicano de Guadalajara. Entonces, pues bueno, yo encontré esta bolsa. Me encantó el color, pero no pensé que estuviera tan hermoso como se ve aquí, realmente. El color es un color como verde, aqua. Es una bolsa preciosa, preciosa. Y miren, es una bolsa como... ¿cómo le llaman? Una doctor bag. Trae el logotipo de la marca en metal, como oro viejo. Y trae estas dos, pues como aplicaciones de decoración. Trae un cierre por atrás y el cierre trae también el logotipo de la marca. Del otro lado también trae estos. Y me encantó que las asas son de cadena, porque a mí me encanta que las cosas hagan ruido. Si pueden ver en algún video, siempre en mis bolsas traigo algo colgando o todo. Siempre traigo cosas escándalosas. Y no te lastima de los hombros porque trae el pedacito de piel. No es una bolsa de piel, es una bolsa de sintética, pero de muy buena calidad. Es muy suavecita. Y abajo trae sus patitas también con la marca para que si tú la pones en el piso, pues no se te maltrate. Es una bolsa que por sí sola no pesa. Ahorita pesa porque la traigo cargadísima, pero se ve padrísima, miren nada más. Y pues la cuelgas así en el hombro o la puedes traer aquí en el antebrazo. Y yo le puse este pompón para contrastar el color que, bueno, me encantó. La forma en la que se abre es un cierrecito, que el cierre también trae el logotipo de la marca. Y la abres y algo muy característico de las bolsas de Jaime Ibiza es que su interior es naranja. Entonces también ese contraste se ve muy padre. Y mi bolsa luce así, ¿ok? Van a decir que, ay, qué ordenada, que no sé qué. Generalmente sí soy muy organizada con mis bolsas. A lo mucho traeré algún ticket o algo ahí fuera de su lugar. Pero casi siempre trato de ponerlas, llego del súper o algo y sacar la basura. Yo desde niña traía ese, veía señoras que traían unos bolsononones porque desde niña me encantan las bolsas. También alguien me dijo, deja de comprar bolsas y cómprate un tripié. O sea, me gustan las bolsas y punto, voy a comprar las bolsas las veces que yo quiera. O sea, solamente sí les digo que yo no voy a entrar en juego con esa gente haters que tratan de estar diciendo cosas. Si no les gusta mi canal, pueden irse. Hay muchas opciones en YouTube. Y yo me quedo aquí con la gente que quiera estar en mi canal. Y si no les gusta, lo voy a subir para mí y se acabó, ¿no? Bueno, el interior se ve así. Y lo primero que saco es esta carterita que es de piel y me la regalaron mi mamá y mi papá. Y yo le puse este pomponcito. Y miren, les voy a mostrar aquí. Ya está todo duro. No sé si se note que está ahí atieso porque mi baby se lo come. Pero bueno, esta cartera la puedo amar. La puedo amar porque es súper útil. Tiene tres compartimentos. Tiene uno aquí, otro acá y uno acá. Entonces, en este desmedio guardo el dinero de mi gasto del súper con las tarjetas de descuento. En el uno de los lados guardo el presupuesto de mi hija y en otro lado el presupuesto de mi hijo. Entonces, esto está súper bien porque no me salgo del presupuesto. Alguien me pidió, no recuerdo sus nombres todavía, chicas, que les haga un video de cómo hacer los presupuestos y les prometo que sí lo voy a hacer. Nada más denme chancecito a ver si la próxima semana. Y bueno, pues entonces esta es mi cartera de los supers. Luego traigo unos dulcecitos de café que me encantan que los compré en Walmart. Ya casi me los acabo. Y me encanta porque hace ruido. Ya dije que me encantan las cosas ruidosas. Traigo esta carterita que está muy bonita. Miren, es como tornasol. Y esta la compré en una papelería. Pero me encantó porque está como práctica. Te la colgas así. Si quieres salir rápido o algo, pues solamente te llevas ahí tu dinero. Pero yo la usé para guardar mis cosas de la tecnología. Traigo un adaptador para el carro. Traigo mi iPod. Aquí está. Es que no lo quiero sacar. Porque ya se los he enseñado más o menos. Y sus cables para cargarlo o para conectarlo. Traigo un estuchito de estos súper cómodos para cargar mis lentes. Que los que traigo ahorita son estos. Y bueno, son mis lentes. Traigo esta carterita que me encanta. Que es color moradito, metálico. Y en ella guardo maquillaje. Traigo aquí la pila para cuando se me acaba la pila. Porque no me ocupo en la otra bolsita. Traigo la cabuquita que compré de LA Colors. Traigo un blush de Mary Kay. Y traigo un polvo que ya se va a terminar. Es este de BB Cream de Acepsia. Pero la verdad es un fake. No me gustó. Prefiero el de Bisú. Y bueno, preferiría el de MAC. Pero ahorita no. No puedo comprar. Y de este lado traigo labiales. Me gusta también ir variando mi maquillaje. Y traigo estos. Bueno, este y este. Traigo el rimelcito que venía en LA Girl. Este lip gloss que es mi favorito. Es de Santee. Y lo compré en todo moda. Y me encanta que trae eso. Miren. Uy, tan durita. Traigo otro lip gloss de Revlon. Traigo un corrector de la marca Shell. Shelloma Belle. Es corrector. Y de este lado es iluminador. Y traigo estos tres labiales. Que me encantan. Son de LA Girl. Este es en el tono. Ay, no sé qué tono sea. Pero bueno, es este rosa como viejo. Este que es mi favorito. Que es como este. Y este también. Que es el que más le he dado baje. Y es todo lo que cargo de maquillaje. No cargo más. Traigo esta bolsita que compré en Waldos por 10 pesos. Pero me encanta porque aquí guardo plumas. Entonces ya no se te pierden las plumas. Ni se te riegan ni nada. Entonces traigo plumón. Traigo una pluma hermosa de labial. Un Sharpie. Una pluma de colores para hacer anotaciones especiales. Plumas básicas. Y traigo unas paletitas. Porque luego se ponen bien heavy mis babies. Y con eso los entretengo. Entonces bueno, esta me encantó. La encontré en remate. Y me encantó porque pues está súper chiquita. Miren, me parece un taquito. Y traigo este cosmetiquerita o este pouchesito. Me encanta. Su print también. Este lo compré creo que en Pritchos hace mucho. Y aquí traigo lo básico. Traigo gel. Traigo crema. Traigo un costurero. Traigo toallitas desinfectantes. Desmaquillante de uñas. Así como que puritas de emergencia. Y está muy chuli. Ay, traigo esto. Ni sabía que lo traía. Traigo dos paletitas que le dieron a mi hija en unos dulces y me los regaló. Y un duvalín. Pero ni sabía que los traía ahí. Traigo este labial que es súper súper fosforescente. Y es de 24 horas. Se ve bien padre. Pero como que es un ratito y después ya quítatelo porque se te ven bien resecos los labios. Pero lo quiero usar para este verano. Es de la marca Kiss Broth. No me digas qué marca es porque ni siquiera recuerdo dónde lo compré. Pero bueno, el color es impresionantemente naranja fosforescente. Traigo mi selfie stick para grabar videos. La que me decía que cómprate un selfie o un tripié. Este lo puedo acomodar y ya no se mueve. Pero no lo uso porque no se me antoja. O para sacarme fotos. Traigo la famosa libreta del súper que no se acaba porque la uso cada 15 días. Pero bueno, ahí la traigo para cuando voy al súper. Traigo... Ay, me lastima la uña. Y mi cartera hermosa que me regaló mi esposo. Es de la marca Nicole Lee. Y está súper bonita. Este, por atrás también es así. De este lado van como que las tarjetas. Y de este lado traigo... Se abre así con cierrecito. Y de este lado es para los dineros. Y de este lado dice Nicole Lee. Aquí también traigo una plaquita con la marca Nicole Lee. Y me encanta esta cartera. Me fascina. Y... ¿Qué más traigo? Ah, trae... Esto lo traigo porque es como... Para que se la colgues aquí. Por si quieres salir solo con la cartera. Pero casi siempre traigo bolsa. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la review de la bolsa. Les digo que es súper suavecita. No pesa nada. Por dentro trae esto para que cuelgues las llaves. Y es muy bueno. Trae... De este lado trae una bolsita con cierre. Y el cierrecito también trae la... El logotipo de Jaime Ibiza. Y debajo de ese viene otro como para el celular. O para los Kleenex. Mi celular no está aquí porque estoy grabando con él. Pero también siempre viene adentro. Yo no lo traigo en la mano. Y trae esta... La bolsa venía con esta que es como su... Pues como su sello de autenticidad. Algo así. Y trae una calcomanía. Y trae... Para que entres a la página de Jaime Ibiza.com. Pueden meterse a ver las bolsas hermosas. Y este es el señor Jaime Ibiza. Y esto me gusta... Siempre que mis bolsas... Cuando compro alguna bolsa original me gusta guardarle su... Su... Tarjetita aquí en la bolsa. Y de ese mismo lado... Ah, no. Del lado del frente. Trae otros dos bolsillitos igual que ese. Y por dentro es toda naranjita. El print también trae el logotipo. Que por cierto, aquí en esto dicen... Nuestro ícono llamado Stitch. Se compone de dos ochos engarzados. En la cultura oriental significan abundancia. Y por otro lado, dos infinitos. Bueno, pues es como el significado de su símbolo de Jaime Ibiza. Y por atrás tiene esta otra bolsita. Que es súper práctica para las llaves. O para el celular. Y aquí traigo un peso. Y bueno, pues la bolsa es así. La verdad estoy súper enamorada de ella. Pensé que iba a ser como súper difícil combinarla o algo así. Pero la verdad es que no. Estoy súper encantada con ella. Me encanta el ruido que hace. Me encanta la textura de la bolsa suavecita. Y venía con su guardapolvo. Una bolsa de tela. Con la marca así del color naranja. No la bajé, se me olvidó. Color naranja. Y con el logotipo pues para que cuando la guardes no se te maltrate ni nada. Y pues bueno, esta bolsa me encantó. Las invito a que la prueben. Y señor Jaime Ibiza, aquí tiene una fiel seguidora. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Suscríbete al canal y esperen el videíto de los presupuestos. Así que las dejo con la imagen de mi hermosa cartera. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.